...migración que sigue siendo un problema, todo eso sigue estando presente aquí. El sobrinito de Namnum, que gran persona. Pero fíjense, fíjense, aparte de todo lo que dice, menos la hermanita Náye, porque no había dicho que tiene razón. ¿Qué pasa con mi hermanita aquí? Las sociedades. Se cuentan a sí mismas, y por lo regular se engañan, es como lo hacemos nosotros mismos, decimos, yo no estoy tan alto, yo no estoy tan alto, yo no lo vivo engañando. Pero, las sociedades dominicanas se engañan en el audiovisual, ¿estaría dispuesta que le pongan ese espejo que se le puso a la sociedad parisina? No. No, en el día es el asunto también. No, porque tengo películas buenas, como Carpinteros y como... Pero esas películas no presentan un espejo a la sociedad, ni cocote. Presentan momentos muy dramáticos, extremos, mientras que esas presentan una situación extrema, pero es de un día a día. Literalmente, la película es un día, es la vida de tres jóvenes. Aquí, estamos preparados, estamos listos como sociedad. No están preparados para desacato escolar, no están preparados para esta película. Yo también pienso que el desacato escolar es algo demasiado alto para la sociedad americana. No me he llegado ahí todavía. Esa ruptura yo la veo bien. Pero, ¿qué te iba a decir? Nosotros tenemos muchos problemas aquí, que vamos a poner. Es cierto, tendríamos que ponerla de la migración. Sería un haitiano, un tipo que llegó del campo, dominicano, y un venezolano. Ahí está la película. ¿O un chino? No, 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 se le conocen un pica pollo chino. Eso es lo bueno. No, porque igual, ¿verdad? Porque lo quieren, y lo quieren meter en la camiona, y se meten pica pollo chino, y en el venezolano. Ahí mismo va. Y el chino, entonces, en vez de ese boceador, es karateka. Exactamente. ¿Sabes qué me acuerdo de esto? A ver. Y en vez de ser una pistola, muy cosa, lo que tiene una chilena. Te vamos a dar la idea. Es una chilena. ¿Cómo que le dicen a los colines? Espérate. Esta vez es mico, algo así, ¿no? Espérate, hay un nombre. No, esa es lengua es mime. Lengua es mime. Un puñal. ¿Cómo es lengua mime? El venezolano, el venezolano es bailarín, y está en las calles bailando. Era ese malabar. Sí, sí, ese malabar. Ese malabar. Pero la verdad es que hay unos... Aquí tú haces la estrada con un malabarito. Ese malabarista venezolano. Sí. Claro. Pero ¿por qué no? Porque nadie la hace si se hacen tanta película al año. Ahora es el problema. Por eso es que yo se lo planteo un teléfono. ¿Quién la va a ver? Además de un teléfono. El público. El público. Es un problema. Pero el público recibe lo que le den. Fíjate, cada público tiene televisión y la clase. Ahora va a tener que educarse obligado. Ajá. Y la bien. Ay, es que esa clase tan crítica a ti. Tú ha intentado en la clase. O sea, tiene un anuncio que clase. Dios mío. Pone en ese horario como 50 mil veces. Tienes altas. Es verdad. No, no. Algo que yo vi cuando anteriormente estuvimos hablando de cuál escena nos encantó. Las chocotillas, todo eso. Yo procesando las escenas y todo eso. Hay algo que todavía sigo procesando. O sea, que a partir de los 1900 todavía se sigue viendo. Y es la manipulación de información. O sea, de los medios de comunicación. Porque ahí tú ves la escena que llega el medio de comunicación, el Aguagüita. Entonces, se interrogan a Vincent. Háblame de la droga y eso. ¿Y quién te dijo a ti que yo vendo droga y eso? ¿Y por qué yo vivo aquí? ¿Yo tengo que vender droga y eso? O sea, una manipulación. O sea, no te dan la información correcta, la clara y precisa de lo que está pasando. O sea, son ciertos puntos. No es el suburbio completo. Y eso, imagínense, eso fue el 1900 y todavía está el tour de Juego. Seguimos. No, no. El problema es que es como que tú salgas de hacer una película que acaba de jablador. O que uno se puede confiar en lo que dice Chilora. En una película dominicana no se la van a dejar hacer. O sea, tú iba a decir eso. No se puede decir eso. Entonces, ¿quién le produjo esa película a Kasovic? Pero es Francia. Es otra película. Pero fíjate que se la produjeron en Francia y yo no sé si no tiene dinero. O sea, no fue como que todos los estudios... Y también dice que es una colaboración con un canal. Ajá. Pero no se va por donde sea. Entonces, dijeron, no, un proyecto en blanco y negro. Hay gente que en Francia le interesa porque blanco y negro. Ah, bueno, vamos. Con Vincent Cassell, que es un tipo que es popular allá. Pero Vincent Cassell no era popular antes de esta película, sí. Él era popular solamente en Francia, yo creo. Y además... ¿Qué había hecho Cassell antes de esta película? Y creo que fue después de eso que se hizo Cassell. Sí, por eso fue la película que hizo Cassell. Bueno, la gente siempre ha sido. Que le hizo fue mucho. Ajá. Pero sí, él era el principio capitalista. Tú eres gente y después que tienes dinero. Él era una Camila Santana cualquiera. Eso es como Parasite. Eso es... Oh, oh, man. Pero, ¿qué me parece? Yo vi otra película de... Él la había hecho Snowpiercer. Esta no es la primera película famosa. Parasite no es la primera película famosa. Es una película famosa es... Es una película famosa. Es la primera película famosa. Es Molder, es Molder. De los asesinos, ¿verdad? No es Molder. No, Molder no. La de... En 2003. Y después empezó a hacer el host. No, Molder fue de 2009. Que Molder es una... Bueno, es de 2003. Es la primera famosa. Memories of a Murder. Memories of a Murder. Es que está en Netflix. Está en Netflix. Memories of a Murder no es en Netflix. ¿Estás seguro? No es en Netflix. No es en el sí, porque es que él tiene VPN. No me digas, no es en Netflix porque la veo hoy. Ni tú te lo crees con esa música y ese romo. Esto ya es un éxito solo. Yo estoy hablando acerca de la gente aquí con esta música y este romo. Ajá, entonces, si no nos pueden hacer esta película, que hasta no la podemos llevar a la película de nosotros. Yo creo que hay que hacérsela porque tenemos que conocer nuestro mercado. ¿Vamos a romper con nuestro mercado? No lo sabemos. Pero para hacerlo, hay que hacer la película primero. Y digo que los titiantes de Intex sí lo harán. Yo tengo su fe. Sí, yo también tengo mucho fe. Que nos interesa eso, en verdad. Yo tengo su fe. Yo tengo fe que van a buscar un sonidito. Claramente, yo tengo un sonidito ya. No, porque nadie está hablando de todo el mundo. No, que la cámara, no, que yo, que yo. Excelente. Una película. Obviamente, yo tengo un sonidito, mi sonidita la hay, indefinitivamente. Una película que los tigres no se han callado la boca. Que los tigres no se callen. No, no. Eso es que es el sonido. Y que es todo lo exterior. Robert, en todos los inestos sufren, Robert. Todos los inestos. Yo no lo sufro porque yo tengo claro. ¿Quién es Robert? Yo nada más conozco a la pampara. Exacto. La pampara, un hombre necesario. José Robert, hablando de sonido, Robert. Vamos a ver sonido. A mí me gustó el mixing de la película. Principalmente al inicio. Tú estoy oyendo una música que está como revolteada. Cuando la cámara está en el tembleque de la abuela, de Sahil, de Vincent. Tú está escuchando a la abuela hablando por un lado. Tú está escuchando una música por otro lado. Y como que no te discuten, no te chocan. Sino que ambos van por abajo. Y está como bien. O sea, el cita es que está bien miciado. Que tú puedes escuchar cada uno y no te molesta escucharlo. Y la capa de sonido es magnífica. Y la vaina está de todo. Exacto. Cuando ellos están caminando por la plaza. Que el DJ está como poniéndose. Que tiene la gente voceando. La gente. Porque muchas películas sufren de que te ponen los subtítulos. Y más que nosotros estamos viendo con subtítulos porque no se llama francés. Que tú ves que alguien vocea una vaina. Pero tú no lo escuchaste. Y el tío no lo responde. Aquí todo el que voceaba. Que vocean como tres o cuatro veces. Llamando a alguien a un apartamento. Increíble. Aunque sea lejito, tú escuchabas una vaina. Y tú dices que, ah, fue él lo dijo. Y tú te lo crees porque tú no sabes francés. Cuando ponían las escenas de que había una acción alante. Y que los personajes se iban hablando detrás. Que pasó como dos o tres veces. Que una de las escenas fue la que mandaron la foto por el grupo. Tú, si tú te desfocabas. Tú podías escuchar a Humbert y al panista dandole la droga. Pero tú no lo entendías. Tampoco, tú no sabes francés. Pero tú veías que estaba ahí ese detalle. Que son las cosas que tú dices, coño, ful. Cuando él ve la voz de sonido de la concepción. Y cuando fueron a ver al tipo, Eter Moreno. Que se estaba quejando de su... Donde se quemó en el carro. Que atrás se escuchaba la bulla de la televisión. A mí realmente... ¿La bulla de los muchachos? Esa es la escena donde estaban hablando dos gentes. Y se juntaban otras dos personas. Y tú no escuchabas lo que estabas diciendo otras. Que estaban frente a ti. Y las que estaban atrás, si lo escuchaban, me gustaban. ¿Te gustaban o no te gustaban? Que me gustaban. O sea, fue como que yo nunca he visto eso en una película. Bueno. ¿Será que tú nunca lo habías visto? Porque eso nomás se oye. O sea... Ay, no, no. O sea, ¿qué parte? Hay mucho odio aquí. ¿Qué es lo que pasa? La parte... La parte, por ejemplo, cuando... La que Robert mencionó. Que ellos fueron los tres. Donde estaban bailando. Ese tipo de cosas. Y... Humber... 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 Tú puedes decir el negro, la de sequía. Humberto... Humberto de la droga, que se dice que el otro... El otro dos. Vince y... Oh, ya, ya, ya. El otro. O sea, y estaban atrás, hablando. Y tú escuchabas lo que ellos estaban diciendo allá atrás. Sí, sí. Apenas tú estabas entendiendo lo que estaban hablando, Humber y él. O sea, ellos... La voz de Vince es como súper importante. Porque cada vez que... Vince no hablaba, la voz siempre estaba en el centro. Y lo que más se enfocaba era la voz de él. O sea, nunca lo fuera en el segundo plano. No importa quién esté hablando. No importa quién esté en pantalla. Vince era como muy importante. O sea, el protagonista. Sí, es que Vince es lo más cercano de un protagonista que esta película tiene. Yo creo que esta película no necesariamente tiene un protagonista. Que en cierto punto ellos tres son... No, pero como cada uno... Son... Sí. Exacto, cada uno tiene su momento. Pero él es lo más cercano en el protagonista. Sí. O sea, tú puedes tenerte en cada momento de la película. Tú ves como el pasado de cada personaje. Porque tú ves que Zahí tiene un hermano mayor que lo manilla. Que tiene una hermana menor. Tú ves que el Humber tiene a la mamá que está embarazada. Tiene un hermano en prisión. Tiene una hermana que trabaja. Digo, que estudia. Y tiene otro hermano que va a la universidad. Tú ves que Vincent tiene una hermana. Y que vive con sus abuelas. O su mamá y su abuela. Dos señoras mayores. Son como cinco minutos de cada personaje. Y tú puedes vivir con todo lo que te dicen de cada personaje. Claro, mira. Para mí hay un detalle impresionante en esta película. Que puede pasarle por encima. La primera vez en la película yo no me doy cuenta de eso. Y cuando Humber llega y le da el dinero a la mamá. La mamá sabe que ese dinero no es un dinero limpio, sano. Y a la mamá no le importa. Ella pone la cara de duda. Es como de estos cuartos no son clean. Pero no hay otra forma de ganar dinero. Este cuarto no son clean. Y le dicen, compra. Y la vaina que tú me vas a comprar a mí. Sí, como que está bien. Yo sé que tú estabas vendiendo otra cosa. Pero y mi cosa. Y por eso me digo que esta película le enseña muy bien cómo todo es generacional. Todo sigue y pasa. Y se va cosechando. Y sigue pasando. Y sigue pasando. Y sigue pasando. Porque seguimos cayendo. Y no estamos pensando cómo vamos a aterrizar. No estamos cambiando absolutamente nada. Pero la película nos dice. Y si fuera como el cuento. Y si sucediera que no. Que al final. Al estrellarnos contra el suelo. Nos quemaran. Porque lo que estamos diciendo. Es que lo mismo que dice la película. Ah no, pero hasta ahora vamos bien. Sí. No, claro. Yo sigo vivo. Pero es que claramente no estamos bien. Pero Juventus está claro. O sea, desde que él salió estaba diciendo. Mira, le tengo que ser lo van a la vez. Pero él estaba claro. Porque él cuando se sienta. Creo que lo dice solo. Que quiere salir del barrio. Que quiere. Que lo que. Como está. Tú estás loco. Que lo que no va a matar. Que yo quiero mudarme de aquí. Él está claro. No podemos matar a un policía. Porque vamos a caer presos. No podemos caer presos. Porque no vamos a poder conseguir trabajo. Es como este personaje. Que él está claro de la sociedad en que vive. Él está claro que la sociedad no cambia. Y que la única esperanza es irse. O cambiar de estado. Pero él sabe que no puede salir tampoco. No puede sacar. Al final. Cuando nos matan al amigo. Él decide. Él se hunde. Vamos a todo. No, y ni siquiera. Él le da la trompa al policía. Por más que él. Él sabía que Vince no le iba a disparar al policía. Él le dio la trompa al policía. Porque él tenía esa benítez en la que había más. Él también tiene ese odio interno. Él quiere darle la trompa al policía. Lo que pasa es que él no quiere matar a un policía. Yo creo que ese puede ser el camino de nosotros. Si políticamente no nos van a dejar hacer la película. Quizás solamente vamos a hacerlo psicológico. Sí, probablemente no nos lo acepten al principio. Se convierte en un clásico de culto. Yo no lo veo mal. Pero los psicológicos no nos pueden decir que no. Porque los psicológicos... Hacemos el clásico Dystopian Future. Donde... No nos lo van a aceptar. El gobierno totalista. Totalista, sí. Adaptamos Animal Farm y ya. Y ya decimos y lo hacemos aquí y ya. En verdad yo nunca he visto una buena adaptación Animal Farm. Hay una adaptación de Animal Farm. Hay varias. Lo Vertico no ha hecho ninguna por eso. Ah, tiene razón. Que no sea animada de los 70. Ah, no. Y no sea Pink Floyd. Porque Pink Floyd se la adaptó. Sí, hay una pro de los 70. Que no es de Pink Floyd. Bueno. Ah, pero Alfred va a ser Animal Farm versión... La Jane versión dominicana. A mí me parece raro que Animal Farm no tiene una adaptación cinematográfica. No, porque pasa eso. Es de la prima del caso, Luis. Pero en una industria como la francesa. Es una industria. Pero es que Francia es altita. Sobre todo. Entonces Francia dice full. Se puede porque somos altitas. Sí, claro. Aquí no. Aquí somos chabacanos. Aquí no somos altitas. Aquí la cultura es chabacana. Tienen un nuevo artista. La cultura es chabacana. Bueno, mira, Robert que me está mandando bebé. En verdad está aquí hablando de cine. Exacto. ¿Ustedes están bebiendo? ¿Cuánto es de la cultura? Yo, yo no estoy viviendo. ¿Tú no? Tengo dos horas y media, tres horas. No, no. Para Nayef todo va bien. Él todavía no ha sucumbido. Ah, todo va bien. Sí. Yo no sé cómo yo voy a aterrizar. Dudo que vaya a aterrizar bien. Desde que se acaba el Zoom. Desde que cierre el Zoom como vaso. Que no coja el Zoom. Nayef aprendió mucho de la película del sonido. ¿Se escucha la película? Sí, por eso. Tiene sonido otra, ¿eh? Tiene tu ambiente. No puedes negarlo. De la cita, Nandún, que dice al inicio de la película que el hombre va cayendo 50 pisos y eso. Es una cita. Pero la forma como la narra en esta película, ¿se puede caer como poesía o no? En la forma como lo narra, sí. Sí, es muy poético. Sí, muy poético. A mí me asombró mucho porque mientras yo estaba chequeando mi cuaderno y eso, yo tenía algunos artículos viejos y eso. Y estaba viendo que tenía una información aquí del filósofo Martin Heidegger, del filósofo. Entonces, estaba chequeando y eso y vi un concepto que tenía que es la verdad, según el punto de vista de él. Y él tiene entendido que la verdad es una revelación y ocultamiento, pero si se poetiza, se convierte en historia. Y yo dije, wow, automáticamente es lo mismo que nos está diciendo esta película. Al inicio nos dice esta cita y nos las narra de manera poética y nos la está refiriendo al final. Queriendo me decir con eso, oye, te estoy prácticamente diciendo la película como esta cita. O sea, que durante el transcurso de tiempo, o sea, de la manera en que tú te desenvuelvas en la situación que tú estés pasando, las dificultades y eso, de la mentalidad que tú estés, de que todo va a estar bien y eso, dependerá del aterrizaje que tú tengas. El autoengaño. Guau, eso es magnífico. Claro, por eso lo especificó al inicio y al final. Oye. Eso lo enfatizó, lo enfatizó. Exacto, lo enfatizó y eso, asombroso. Yo quería ir en shock y yo, guau, demasiado duro, es así. ¿Cuál sería la historia de nosotros? ¿Qué nosotros vamos a contarnos? ¿Cómo la hacemos aquí, sin que nos la toquemos? ¿Y qué nosotros vamos a contarnos? Porque quizá el problema particular dominicano no sea ese. O quizá, como ya vemos, en la parte política, que sí es nuestra, no la vamos a contarnos. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es cambiar los personajes, que no sean masculinos y sean femeninos. No me voy a ventar a Ana, está ahí, porque Scarlett se fue. Scarlett, Scarlett me hubiese la like y se comentaría. En verdad, sería una gracia hacer eso, en verdad. ¿Tú crees? Pero qué verdad, si lo contamos desde el punto de vista femenino, tiene que ser mejor. Y no lo podemos hacer nosotros, pues somos un grupo tigre, todo tito, pero sería mejor. Pero ¿el qué se mostraría? O sea, ¿cuál es el tema? El odio. Fíjate que Gaviria lo hace femenino con la verdadera de Rosa. Ah. Esto es otra vez que es una versión que se entienda, porque la verdadera de Rosa nadie entiende lo que dicen. En Colombia sí. La gonorrea. En verdad, gonorrea. Hay una versión de la verdadera de Rosa que se entiende. Yo lo entendí, pero yo me entiendo. O sea, yo lo entendí hasta cierto punto, pero a mí lo que se me quedó en la cabeza de esa película fue la gonorrea. Y Cemento. En la pegamento de Rosa. Niños tiraron al suelo. En la pegamento de Rosa. Ni es lírica. Es una poesía satírica. Al igual que la de la gente. No está mostrando un mundo que no vale la pena. Bueno, yo siento que si los franceses pueden hacer la gen, considerando que nosotros latinoamericanos fuimos los que definimos la escética del hambre, nosotros también podemos. Nosotros podemos y debiéramos hacerlo. Nosotros somos la persona que no inventamos esto. Claro, con más razón. ¿Qué más podemos hacer una gen realista mágica? Nosotros podemos hacerlo más. Porque estas son las historias nuestras, son las historias latinoamericanas. Que fue lo que descubrimos la escética del hambre. ¿Por qué descubrimos la escética del hambre? Eso es lo que había. Bueno, la escética del hambre. Pero si nosotros elegimos, nosotros elegimos, bueno, Loaver Rocha. Loaver Rocha, Julio García Espinoza, el mismo Fernando Virri, que se juntan y dicen que tenemos que contarlo. Desde lo que nos falta. Porque es lo que más tenemos. Es la paradoja. Lo que más tenemos son carencias. Entonces, contarlas de ahí. Y era lo que yo quería ir. Yo ponía ahí el propicio de que lo traíste a colación. Si nosotros no tenemos los grandes actores, pues tenemos que contarlo. Desde planos generales. No vamos a tener los primeros planos. Después no nos va a llorar cuando nosotros necesitamos que llore. Vamos a pasarnos el día entero para que salga el plano. Pero los grandes actores se hacen. Yo creo que nosotros podemos... O sea, yo lo que... Si yo tengo una visión muy clara sobre lo que lo quiero. Yo puedo lograr que el actor, aún no sea un gran actor, haga bien lo que yo necesito. El truco sería conseguir un buen actor estudiado. Y buscarte actores naturales. Entonces, el actor te va a dar los planos cerrados y los planos emotivos que tú necesites. Y el otro te va a dar la realidad que va a venderte la película. Tú vas a decir que, coño, es un tipo de pataduras. No hay una sola actriz ni un solo actor. Es un tipo de pataduras porque esa tipa es ella. Esa doña que vende café. Ya esta muchacha que te cose. Anitta que te limpia vidrio. Es él. Es una cosa... Yo espero que estén tomando nota. Yo estoy grabando para que lo vean después otra vez. Porque estamos sacando lo necesario. Son estos puntos que nos van a servir de faro. Ahora, te vamos a perdir en el proyecto. Como ahora, la hermana de Mayefis y su prima. Te van a perdir en el alcohol. Te van a perdir en el proyecto. Porque eso que tú dices, Pampara, es real. Pero imagínate que el guión tú lo tengas al revés. Al revés. Lo cual pasa. Tú tienes el plano natural para el actor de teatro, que no te lo va a dar. Y los planos fuertes. El actor de teatro, que no te lo va a dar. Y hacen desorden. Es que eso es casting. O sea, tú tienes que buscar personas que te... O sea, eso es lo que hacen cuando buscan personas que no son actores. Ellos hacen un casting y agarran personas que la personalidad pegue con tu personaje. Y así no tienen que actuar realmente. Nada más tienen que ser ellos. O sea, full. Pero al final la decisión del director de vamos a meter este plano cerrado en este tipo que sabemos que no va a llorar. Para que no llore. Exacto. O sea, he puesto en escena también. De Orson Welles y la cita del artista 3 en sus limitaciones. Tendremos que aprender acerca también de las limitaciones. Que yo sé que me falta, que yo sé que yo no tengo. Cómo yo lo uso a mi favor. Exacto. Tú no puedes meterle a un tipo que no sabe ni siquiera llorar en la cámara. Si me vas a ir haciendo de cerquita. Y llora, por favor. Se va a ir la tarde en eso y no se va a ver creíble. No se va a ver creíble. Vamos a hacerlo con una videocámara y que esa deficiencia sea parte de la estética. Vamos a fundar un dogma 2.0 aquí, donde nadie, por cinco años, nadie grabe con algo que no sea video. Que no sea un selfie con la cámara así, porque ese niño era un video de blog. Que toda la película se va a hacer. Salen grandes autoras. Thomas Mintobel puede ser que gane en Cannes este año. Y nació de eso. Nació del dogma. Y ya ha ganado. O sea, que no gane este año, pero ya ganó. Exactamente. Y ahí en la película. Con la celebración. Sí, eso. Con la celebración. Sí, sí, sí. Con la celebración del 98. La Celebration. Sí, Ventobel es genial. Tomás Ventobel. Tomás, graba con tu celular. Ey, ey. Pero está Florida Project, que se hizo después de Tangerine. Tangerine se hizo con el iPhone. Florida Project se hizo en Harry. Lo que pasa es que el final de Florida Project se hizo en iPhone. Porque... Pero porque él hizo Tangerine en iPhone. Sí, claro. Y no solamente eso. Él estaba tan enamorado de la estética de iPhone. Que lo obligaron a grabar en Harry. Él quería grabarla en iPhone. Y él grabó el final en contra del estudio en iPhone. Y para mí ese final funciona en iPhone. Él encontró definitivamente cómo sacar a lo mejor de la estética. Y la película funciona y llegó a los ojos cariados a morir a lo de ella. Entonces, hay caminos. ¿Cómo se llama este tipo? La barrera. La foe. El que... Sus últimas dos películas son con iPhone. El de Ocean's Eleven. Ese es Steven Soderbergh. 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 Soderbergh tiene dos películas seguidas grabando iPhone. Y Netflix le compró una. No sabía eso, ¿no? Sí, sí, sí. Netflix le financió una película a puro iPhone. Se llama High Flames. El de Ocean's Eleven. Oh, pero él está aburrido, ¿no? El futuro, señores. El futuro. El futuro. El futuro. O sea, que piénselo. La película se lo va a hacer. La película se lo va a hacer manifiesto porque te entrevistan, salen blogs, salen video. Sí, sí. Yo estoy a tres malas decisiones de crear mi manifiesto. Hay personas que te van a criticar y esa crítica va a ser atroz. Y tú vas a salir a los foques hablando de eso, defendiéndote. Ey, ¿en verdad? Sí, sí, ya salen a los foques hablando de sus dos manos. Como Papá Candelo, salen a los foques. Defendiéndote del Papá Candelo del cine. Exacto. Y te va a preguntar, ¿y tú mata gallina? Y tú, yo no la mato, yo la violo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y entonces se hace viral eso. Es que hay el guiador. El guiador de gallina. Se hace viral. Es un buen camino. Que quizá no es mejor de Ana o de Chiquín Girá, pero... Es un buen camino. Es un buen camino. Es un camino. Es un camino, el odio. O sea, entre no hacer la película, y ese camino, yo prefiero a ese camino. Que te permita hacerla. Que le va a la publicidad a tu película, te da la opción a que mucha gente hable de ti. Probablemente hable mal de ti, pero no hay nada como la mala película. Como un director de culto. No, Nayef, allá atrás, cuando violabas gallinas, señores. Eso fue una vaina. Y no es verdad. Nada de eso va a ser verdad. Es un manifiesto. Porque esas comunicaciones necesitan eso. Necesitan mentiras. Porque eso está construido sobre el engaño. Y la simulación. Tú voy a decir la verdad. ¿Buster? ¿No como Vince? Exacto. El bulto. Nadie fue el que más aprendió. Sí, pero no está. Sí, sí, yo aprendí, yo aprendí. Y ahora se lo olvida todo del ser trago. Mira que le pica la silla. Mira cómo se mueve. Loco por parás. No, yo tengo... La silla... No, es que la silla es bastante incómoda. Tú, yo no estoy sintando incómoda. ¿Por qué no tengo alcohol? Yo estoy sintando. Estoy sintando. No, yo tengo alcohol al lado. Yo puedo servir cuando yo quiero. Claro. ¿Por qué?